Hola, molas a todos, molas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a viernes 13 el videojuego, en esta ocasión os traigo un vídeo bastante especial ya que nos vamos a pasar de nuevo el modo historia de este juego en este único vídeo, ¿vale? Además, es que estoy seguro que muchos de vosotros ni sabéis que este juego tiene modo historia, pues sí, este juego tiene modo historia. Nos vamos a pasar, como os digo, del tirón en este vídeo y vamos a intentar hacerlo completando todos los niveles al 100%, porque son como una especie de desafíos que en función de cómo los hagas, pues te dan más puntos o menos. Mi idea es hacerlos perfectos, ¿vale? Así que vamos para allá. Bien, si os dais cuenta, tenemos un total de 10 niveles, ¿vale? Tengo muchos completados ya al 100% de cuando los jugamos, pero si os dais cuenta, tengo otros que no, ¿vale? Mi idea es completarlos todos al 100%, ¿ok? Empezamos con el primer nivel que se llama Avereado. De camino a solo cada fiesta, algunos chicos tienen problemas con el coche en medio del bosque. Asegúrate de que no salen vivos de allí, ¿vale? Nos dice, porque siempre nos ponen algún objetivo que hay que hacer con un Jason específico, nos dice que consigamos las tres calaveras como Jason de la parte 5. Jason de la parte 5 es el tito Roy Barnes, ¿vale? Así que vamos al lío. Pillamos a Roy Barnes y empezamos. Se viene loco, se viene pa, pa y pa. Vale. Esto tenía su aquel, ¿vale? Loquetes. Hay que ver exactamente qué hace esta gente para matarlos. Vale, el señor Baxi se va hacia allá. Que no nos vea. Había que intentar hacerles ejecuciones por entorno para que nos puntúe más. Creo que aquí había una, sí. Madre mía. Me ha dado radioactiva. Unicornio. Lo guapo loco de este modo de historia es que había ejecuciones. Había ejecuciones que no había en el modo historia. Vale. A este le puedes tirar el coche encima o reventarle con el capó. Sin supervivientes, no detectado y puntuación también. Por haber hecho con entorno. ¿Vale? Así que tenemos las tres. Perfecto. Vale, está la de saca al gato del coche y machaca a Adam. La vamos a hacer ahora. Machaca al coche cuando intenta escapar. Vale. Esa también la vamos a hacer ahora. Esta la hemos hecho ya. Mientras sale a fumar. Vale. Ok. Vale, esta es la que hemos hecho ahora justo. Y esta. Hemos hecho esta y esta. Nos queda por hacer esta. Nos queda por hacer la de que arreglen el coche y reventarlo. Y nos queda por hacer la del gato. ¿Vale? Así que vamos a volver a hacerlo. Así vemos todas las ejecuciones y tal. Y yo creo que va a estar guay. Vamos a ver. Vamos despacito y sin prisa. Desde aquí se puede observar. Nos dan puntos también. Vale, vamos a ver. Vamos a esperar el momento justo. Tiene que irse a fumar. Ahora mismo podría hacerle lo del gato a Adam. Pero si lo hago el otro lo ve. Entonces... Hay que esperar. Este ya está. Es más como en las pelis este modo, si os dais cuenta. A ver si se va a fumar ya el torrija. Creo que ya se va a fumar, ¿no? Creo. Sí. No, no, no. Vale, ahora hay que esperar a que el Tito Adam se ponga debajo del gato y entonces será mío. O sea, debajo del coche, mejor dicho, debajo del gato difícil, ¿no? Debajo del coche más bien, que creo que va a ser ya, aunque no, lo reparo, ¿eh? Lo reparo. Vale, pues vamos a tener que hacer la de parar el coche en marcha y en la siguiente ya hacerle la de el gato, ¿no? No sé dónde va. Sinceramente va a ver el cadáver, tiene pinta. Y me va a tocar cazarle. Está guapo este modo, locos. Es más rollo, pues eso, como las pelis, tipo Hitman también. Vale, ya es mío. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, loquete? ¿Cómo tú por aquí? ¿Me al freno? Bueno, ya estaría, ¿vale? Otras tres estrellitas, dime que sí. No he detectado y... Ahí está. Experiencia. Esto también te servía para subir de nivel el modo multi, ¿vale? Porque se comunicaba. Vale, pues ahora hemos hecho... Tenemos hecha esta. Tenemos hecha esta. Tenemos hecha esta. Tenemos hecha esta. Tenemos hecha... Ninguna. Y esta también, ¿vale? Nos queda solamente la de... Matarlo con el capó del coche. ¿Ok? En este nivel no hay más ejecuciones por entorno que la de... O sea, matarle con el gato del coche, que diga. No hay más ejecuciones por entorno que la del capó. O sea, especiales que diga. Que la del capó. La de tirarle el coche encima. Y la del tronco que le hace su unicornio a Baxi. ¿Vale? Lo digo por si alguien que me dice... Geno, busca más ejecuciones por entorno o tal. No hay más. De hecho, lo que no sé es por qué me dan aquí pinchos. Porque realmente no hacen falta pinchos. La verdad es... La verdad es... Se ha dicho. Vale, Baxi ya es mío. Vale. Y el siguiente es Adam. Está brutal, ¿eh? Es brutal, tú. Vale, y ahora hay que ir a por este buen hombre. A ver si se mete debajo del cochecito. Ahora va a ir al capó. Os digo que este nivel es fácil, ¿eh? Pero en los siguientes seguramente tengamos que reiniciar y demás. Para intentar hacernos el indetectable. Porque hay muchos más supervivientes. Y muchos más objetivos que tienes que hacer. Primero matar a uno rápido. Luego ir a por el otro. O sea, no... No es fácil. Vale, ahora ya es la mía. Ahí estás. Y ya estaría. Ya tendríamos hechas todas. Las de este primer nivel. Vámonos por el siguiente. Lo que hay que decir. Siguiente nivelón. Vale, el siguiente nivel. Sería. Problemas de corriente. En el refugio de Higgins pasan cosas muy extrañas. Gritos. La electricidad se corta. Un misterioso olor ha quemado. Vale, tenemos que. Atrapar un monitor con una trampa. Completar toda la misión sin usar la habilidad de desplazamiento como Jason de la parte 6. ¿Vale? Abrasar a Chad en el fuego. Hierve la cara de AJ en la cocina. Electrocuta Mitchell con el generador. Véngate de Jenny colgándola en el granero. ¿Vale? Jason de la parte 6. Es decir, con este buen hombre. ¿Vale? Con este buen señor. Voy a ponerle el machetardo. Bueno, no. El pico. ¿Por qué no? El picardo. El picardo, picardo. Que hace mucho que no lo usamos. Aunque voy a intentar hacer todas las de entorno. ¿Sabes? Por si acá. Vale. Vamos allá. Espera. ¿Qué pasa? Probablemente alguien está secapedando alto, hermano. ¿Cómo te vas a hablar cuando nos ponemos? ¿Quién no se está al гораздо al lado? Bueno, te vas a seguir, chíing, babe. ¡No! ¡Hole esto! ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Solo probando, hijo. Bueno, corta. Estás malo en mi ojo, chico. ¿Vale a un bebé y a ver tus fotos, por favor? Como yo, no el electricista aquí. No seas asco, hombre. El pobre Barbar va a ser el primero en palmar. Están ahí, Jason. Encontradlos. Y obtengan tu recompensa. Ahí viene. Vale, tenemos que... A este buen hombre hay que freírlo con el generador. A Chad en el fuego. Jenny en el granero. Y... Eiji en la cocina. No hay que usar la habilidad de desplazamiento y habría que atrapar a uno con una trama. Cuidadito que casi la lío. Bueno. Ok, Mitch. Ahora no te frías. No te frías. Sí te vas a frías, sí. Brutales, eh. Son brutales las ejecuciones. Esa es mi chico. Lleguen y los paguen. Vale. Eiji la tenemos ahí. En la cocina. Esta va a costar porque está encerrada ahí. A ver cómo lo hacemos. Voy a intentar no utilizar la habilidad de desplazamiento. A ver si pudiese completar todos menos el de la trampa. De la trampa se hace en el segundo run. Bastante facilita. Y despacito sin hacer mucho ruidito, ¿no? Ven. Y se viene Chad y Jenny. Vale, a ver cómo podemos hacer esto, locos. Chad en el fuego y Jenny en el granero. Pues a ver, porque ahí está Eiji muerta. Vienen por allí. Ahora mismo no puedo hacer nada. Con Chad. Porque va con Jenny. Vienen directos para acá, ¿no? A ver cómo lo hacemos, loco. Porque igual ven al muerto, ¿eh? De la cocina. Vale, ahora. ¿Qué hace Jenny, tío? Vale, ahora. ¿Qué hace Jenny, tío? Vale. Vale, bien. He tenido que utilizar la habilidad esa, loco. Porque si no, no me daba tiempo, yo creo. De hecho, no ha visto ahí muerta Evo. No sé cómo. En la siguiente ya no usamos el poder y les damos con el cepo. Vale, y ahora queda esta. Que esta hay que matarla allí. Es de machunga, ¿eh, locos? Esta... Este segundo nivel. Usamos el stall, que no nos escuche. Sí, detrás de ti. Voy a estar ya, locos. No hemos conseguido las tres, yo creo, por... A ver... Sí, lo hemos conseguido. Por puntuación. Nice. Pero, me falta hacer el objetivo. Ya sabéis que vamos a hacer todos los objetivos. Me falta hacer el objetivo de... Atrapar con una trampa y no utilizar... El desplazamiento. ¿Vale? Volver a intentar. Ojito al dato. Uf, no te ve de milagro. Realmente da igual que nos vean ahora, ¿no? Porque lo único que necesitamos es... No usar el shift y... Que se coma el cepo. Que se coma el cepo. Este buen hombre. Que se coma el cepo. Ahí está. Eres mío, loquete. Esa es mi chico. Lleguen y hacen que les paguen. Vamos a intentar igualmente que no nos detecten. Voy a abrir esto para ahora cuando entre chat... Pillarle... Antes de que llegue allá al fondo. ¿Qué tal? No, no... No te hagan. No te hagan, Jason. They deserve to die. Make them suffer as we did. Ok Y ahí vienen los dos que quedan Me voy a quedar por aquí Y seguro entre el Tito Chat y se vaya Jenny Me ventilo a Chat, lo que dices Ahí vienen Tic tac, tic tac No deja afuera Ahora ¿Este lugar? ¡Aaah! No sé por qué se viene aquí ¡Ah! 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 Me queda Jenny Muy bueno Buenísima Pues ya estaría ¿Vale? Esto sería el segundo nivel Al cien por cien Con todos los objetivos Gigi ¿Vale? Vámonos ahora con el siguiente Nivel tres Vale El siguiente se llama Apagón El coche no tiene arreglo Y no hay electricidad Aquí pasa algo Además Chat ha olvidado otra vez Echar gasolina al generador Así que Jason debe castigarlos a todos Machaca las cabezas de Eiji y Kenny A la vez Antes de que escapen Movimiento prohibido Etena un monitor Tras sus huellas Con una señal de stop Tras sus huellas Ni idea Machaca la cabeza de un monitor Con una puerta Usa un árbol Para arrancarle los brazos De un monitor ¿Vale? Elimina a ambos monitores En menos de dos minutos Desde el comienzo de la misión Echa gasolina Por la garganta de Kenny Y hazlo arder Vale Aquí da igual El Jason que cojamos Vamos a coger mismamente A mi querido amigo De la parte tres Que es mi Jason prefe Vamos a ponerte el machete Con sus diferentes Kills Vale Y vamos allá A ver que tal El coche está muerto Todo está muerto Y la línea de teléfono Estaba cortada Y ahora El poder está saliendo Esto está realmente Empezando a me arruinar Kenny Sé, es raro Pero probablemente nada No Too many cosas Están sucediendo Para esto Todo ser una coincidencia Algo se sentía mal Chad Debería no haber Topado el generador Con gas Probablemente Tocando demasiado De su weed Sí Creo que estás De verdad Vale, ha dicho Ha dicho No se quede el generador ¿No? El generador está aquí Vale Y dice Se da gasolina En la garganta De Kenny Pues Kenny Tiene que venir Hasta aquí Que creo que es el Que viene por allí ¿Verdad? Justo Bueno, no es el gas Uno fuera Un árbol para arrancar Los brazos De un monitor Es lo que viene Por atrás Está ahí Vale ¿Cómo podemos hacerlo, locos? Bien Hecho Hecho Vale Pues hemos conseguido Hemos conseguido Lo digo ahora mismito Acidez Poda Me queda hacer Señal de stop Vale Me queda Me queda hacer También Lo de Machacar Las cabezas De Eiji Y Kenny Y esa La vamos a hacer Ahora Tengo que hacer Ahora la de Reventarles Las cabezas A los dos Lo del stop Lo de la puerta Y lo de matarles Y lo de matarles rápido Vamos a hacer ahora Locos La de Reventarles a los dos Al mismo tiempo Vale, pues sencillamente Locos Tenemos que esperar Ahora Si mal no recuerdo A que esta peña Decida irse De aquí Ese es Kenny Eiji se queda Ahí dentro Y Kenny Lo que hace Es salir de aquí Y venir al generador ¿No? Ajá Ahí viene Vamos a ver Entiendo que se irá Una vez lo repare ¿No? No lo repara ¿Se queda aquí Todo el rato? Sí Lo repara Empieza a correr No se sabe por qué ¿Eso es real? Esto no puede ser real Le está diciendo Que algo va mal aquí Que alguien ha saboteado La corriente Y dice Eiji Hay que irse de aquí Rápido Vale Ahora Ahora Ahí está Está chunga Esta muerte Es difícil Es difícil de hacer La verdad Vale Pues ya tenemos Hecha esa Ahora sencillamente Pues hay que matarlos En menos de dos minutos Que eso se hace Easy Vale Y vamos a hacer Esta Junto con esta Junto con esta Junto con esta Y esta Es que no tengo ni idea De la monitor Tras sus huellas Con una señal de stop Quizá hagamos Esas dos ahora Y luego la última La de los dos minutos No sé Lo de la señal de stop Cómo hacerlo Creo que una señal de stop Vaya ahí Justo donde me he cargado A los dos Creo Ok logites Vamos a intentar Hacer ahora Lo de la puerta Y lo de los dos minutos ¿Vale? Luego ya vemos Lo de la señal de stop Vale Viene el tito Kenny por aquí ¿Verdad? Ajá Nice Ben Vale bien Lo de los dos minutos Y lo de la puerta Lo tenemos Vale Más frenos Ahí está Corre caminos Lo único que no nos van a dar la tercera Pero bueno Eso da igual Porque ya la hemos conseguido antes La tercera calavera Me refiero Vale O sea es imposible hacer esta misión Consiguiendo toda la experiencia Porque te piden hacerlo en menos de dos minutos Y además Consiguiendo Bueno el indetectable sí Pero toda la experiencia no Con lo cual Con conseguirla En las dos primeras Ya tenemos las dos O sea las tres calaveras Vale Ahora ya nos da igual Que no nos las den Vamos Básicamente Entonces ahora Lo que tenemos que hacer es Lo de la señal de stop A ver como la hacemos Más frenos Yo creo que Va a tocar Matar a Kenny Donde La electricidad Y allí huirá Cuando Kenny no vuelva Y no la cargamos Con la señal de stop Vale Vale Le voy a asegurar un momentito De una cosa La señal de stop está ahí Vale Pobre chat Ok Pues lo siguiente Ahora es Irse a la luz Ah si la tengo aquí Es esta Nice Está cerquita Cerquita de La salida Se te pone a escapar Ojo con eso Let's see here Y ahora sencillamente Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Oh my god Ahora hay que observarla Sencillamente No 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 Ahora Está por aquí Ve el muerto Y ahora la idea Es que dé la vuelta Y venga hacia acá ¿Dónde está? Ahí Ahí No la veía Tío What the fuck Ahí está La herimos La hiero Porque si no Ya os digo que no me da tiempo A llevarla a la A la señal Ahí está Vamos acercándola No la he visto La he tenido A huevo La perdí de vista Tío Quieta No lo compliques No lo compliques Ahí Ahí está GG Vale Y ya lo tendríamos A tope Vale Ahí tiene que ver El cadáver de Kenny Para huir Del mapa Y ya Pues la das Cañita Con la señal De tráfico Vale Pues esto sería El 100% Lo que te es de El segundo nivel O sea Del tercer nivel Que diga Vamos con el siguiente Siguiente se llama Mirando a las estrellas Nos dice Esta noche Esta noche huele a muerte Entra sigilosamente En el refugio De Higgins Y elimina Cualquier monitor Que se cruce En tu camino Vale Elimina cualquier monitor Lanzando un cuchillo Lanza monitor Por la ventana Consigue tres calaveras Como Jason De la parte 3 Vale Dispara Tiffany Con el arpón Descuartiza A Sally Con la hoz En el granero Mete a Kenny En el triturador De madera Ok Jason de la parte 3 Es este creo Si Pues mira Mejor que mejor Vamos a ponernos Otro armita Como por ejemplo Podría ser El hacha de bomberos Mismamente Esto mismo Vale Y vamos al lío El hacha de bomberos You give up Are you nuts You gonna surrender yet Ha ha Never I know how to end this Hey Kenny How about you show me What else you can do With those hands Ewan Come on Kenny Upstairs Now Well That leaves you and me I guess You're truly good at that Nah Just something I picked up at band camp Tiffany I I like you A lot Maybe we could I I don't think so I'm gonna go for a walk We'll talk When I get back Talk Yeah Sure Sounds great Bimbo Ok Vamos a ver Los primeros que van a caer Van a ser Tiffany Y el Pelopo Vamos a hacernos El show welter Jason el granjero Peces fuera del agua Cannon Y fragmentos sobre fragmentos La de los cuchillos La tenemos que hacer En la segunda rune Porque son Tiffany Pelopo Kenny Y Eiji Ahí viene el Pelopo Que quiere hacerse A Tiffany Y le está Frienzoneando Boom Veamos Luego la segunda rune Yo creo que al que me voy a cargar A cuchillardos Es a Al Pelopo Qué gracioso Otra vez el cuento Del lobo Ok Eres mía Tiffany Tendrías que haber hecho caso Al Pelopo Y no quedarte sola Aunque bueno Te hubiese dado igual Realmente Bien Bien Jason el punterías Tremendo tiraco El siguiente El siguiente es el Pelopo Vamos Pelopo Eres mío y aún no lo sabes Arriba está Kenny Y Eiji Pasándoselo en grande Parece Si vamos modo ninja Y descansa en paz Y descansa en paz Pelopón Empalado Siguiente Siguiente Kenny Ahí viene Tive la puta Es No Tres En Y Tres Somos Zumito de Kenny, ¿no? Y nos queda a Eiji Que Eiji se va a ir por la ventana Eiji, Eiji ¿Dónde estás, Eiji? Vamos a esperar un poco No sé si cambiará de habitación, también te lo digo O si se quedará ahí Me quedan 7 minutos Es que no tengo ventana cerca, yo creo que se me suelta No llego ni de coña Ojalá me equivoque Bueno, pues haremos ahora entonces La de matarla a cuchillardos Ahí está Vale Ahora sencillamente Pues la siguiente lo que vamos a hacer es Matar tirando por la ventana Y ya está Que es la única que nos queda Lo único que no sé cómo voy a hacer Para sacarme el indetectable Si tengo que tirar por la ventana Veremos a ver Yo creo que atraeré a Kenny Abajo Me lo cargaré de cualquier forma Y luego subiré rápidamente al piso de arriba Intentaré tirar a Eiji por la ventana Veremos a verlo Más freinos Es lo único que nos queda ya, es objetivo Vale, lo que te vamos a hacer es lo siguiente Vamos a necesitar hacer además ejecuciones con el arma Para que cambie un poquito la cosa Pero vamos a cargar primero Al pelopo Luego a Tiffany Luego, bueno, pelopo yo creo Kenny Luego Tiffany Y por último Eiji Vale Vamos a ver Ahí viene Vamos a ver Si tú no llego a ver a su prometida Vale, ahora a ver Cuidado Eso es mi Jason Esa es mi especial, especial fuerzo Spiros Voy doy Siempre e ah que marav rounds en esta relación m la is L p sod otra menos y nos queda a Eiji loquetes está aquí no me detectó vamos ventana ahí está loquetes vale ya tenemos todo con sus tres calaveritas casi me ve Eiji justo porque la enganché ahí rápido bueno sí, la experiencia no nos la puntúa porque obviamente no hemos hecho las kills por entorno pero ya tenemos todos los objetivos hechos vale así que Eiji vale, la siguiente loquete sería fiesta de Pagnak nos dice los monitores dan una fiesta en el salón principal y Jason debe castigarlos a todos elimina a todos y completa los objetivos ahoga a Tiffany machaca la radio elimina a cualquier monitor en la chimenea elimina a Débora cuando esté preparada para salir empara a los amantes en el dormitorio y realiza la muerte con sella de ruedas con Baxi vale, aquí da igual el Jason que cojamos así que vamos a pillar mismamente aquí a mi colego y vamos a ponerle vamos a ponerle a ver qué armita debo poner titano la lanza va vamos a ponerte la lanza la lanchita la lanchita y por aquí vamos a pillar esta misma vale let's go fiesta de Pagnak I'm gonna go for a dip in the lake I'm gonna go for a walk myself hope to see some wild life este Jason también mola mucho lo único que para el online no lo veo yo muy viable locos porque solamente tiene tres cepos pero bueno vale la primera va a ser Tiffany luego va a ser Chad vale esta la tenemos ya justo a tiempo lo pillamos justo a tiempo ya iba a chivarse ve el cadáver de la otra flotando ¿sabes? ellos deberían morir Jason hacen que sufrir hasta luego fue a la luna y volvió oh my god vale ahora necesitamos hacer lo siguiente están todos en el salón creo ¿estás intentando? bien vamos a quedarnos aquí porque van a subir a pasárselo muy bien Adam y Eiji ya tenemos hecha la de ahoga Tiffany vale la siguiente vamos a hacer matanza de los amantes luego cabos sueltos y luego Baxi vale ahí van ¿no? Oh, yeah, I am still blessed down there. Nah, nah, I love it. You know I'm always game. Uh-oh, you are the wild man. Sure, sounds good. So, what does the winter do? Hey, grease monkey, wanna check my oil with your dipstick? Oh, man, AJ, where do you come up with this stuff? Oh, yeah. Oh, yeah. Hemos venido a jugarlo, que te... Je, je, je. Dios. Que bestia. Vale. Hecho. Ahora la siguiente va a ser Devorita. Que creo que sigue en el salón. Vale, tenemos Tiffany. Cabos sueltos, matanza a los amantes. Y carretera con bache. Nos quedaría únicamente la de... Elimina cualquier monitor en la chimenea. Vale. Pues ahora hacemos en el segundo run. Ah, mira, salió por atrás. Vale. 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 ¿Eres mía? ¿Unicornio o lateral? vamos a hacer la del dj ahora debería de estar Baxi en la parte de atrás pasa que no subes ostias casi me ve vale, vale, vale os damos la vuelta ok, ok está ahí vale, hay que esperar a que tire hacia la derecha sin mal no recuerdo y ya con esto haríamos carretera con baches está brutal está brutal está brutal está brutal ya estaría muy buena locos nos queda únicamente la de la chimenea todas las demás hechas vale ahora sencillamente yo creo que me cargo al Baxi en la chimenea y ya está vale vamos allá vale, facilito encontrarlos pues entero chat como viene a ver como se baña a Tiffany vamos a hacerlo rápido no 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 ellos se Uff, casi me ve allí. Cuidado. ¿Qué pasó? Sí, fue un accident de trampolines. Fue una flipa, justo al que la cosa. ¿Puedo todavía...? ¿Puedo...? ¿Estás llorando? ¿No me canto de dos veces en un día? No, no, me encanta. Sabes que siempre me gana. Oh, tú eres el malo. Nunca dices no. Suena bien. Vale, Baxi se va a la chimenea. Hola. Hola, monstruos. ¿Quieres revisar mi olio con tu dipstick? No. 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 traxi baxi ahí va necesitamos locos que entre dentro de la casa lo que no me mola locos de este modo es que te fuerzan a jugar cada nivel mínimo dos veces para poder completar todos los objetivos tendría que estar hecho de tal forma que de una sentada pudieses hacer todos ¿sabes? anda mira que majo hasta el modo historia está bugueado de locos ¿para qué vais a arreglarlo? si total ¿qué tal? Joder, estaría locos Vale Esto sería nivel 5 al 100% GG GG Nice Vamos con el 6 Vale Acurrucarse junto al fuego Una isla apartada, un fuego con el que calentarse y buenos amigos Las historias de fantasmas que cuentan de este lago están a punto de cobrar vida Elimina un monitor con un hacha cerca de la pila de leña Elimina cualquier monitor en el agua como parte 8 Jason No permitas que nadie cruce el puente hacia el aparcamiento Mata a los dos amantes de la tienda mientras tontean Chamusca Chad en el fuego por los tobillos y tritura a Eric con el motor del barco Vale, parte 8 Parte 8 Vamos a ponerle con este hacha Ahí Y vamos a pillar Mismamente esta Vale Vamos allá Y así Ellos encontraron todo el camp Murder Suas cuentes Suas cuentes Suas cuentes Suas cuentes Oh, come on Nice story, Eric Fine, no me crees Pero sucedió justo aquí Camp Crystal Lake Sí Sí Esa historia me asustó a la mierda de mi Había que una mamá Vaya a la mierda Y matara a algunos Cámpicos Exactamente Pero dicen que su hijo Jason Vaya a la vuelta Para obtener su recompensa Él todavía Lurga en los bosques Hasta este día ¡Cállate la mierda, Eric! Chad, necesito hablar Vamos Vale, loquetes La de Os comento En esta primera run Vamos a hacer Delicia fuera a borda Ataque al tobillo Empalado en la tienda Vale Luego la de Sospechoso Leñador Y peaje del troll En la siguiente Vamos allá Inicialmente Vamos a hacer lo siguiente Vale Este de momento No me lo puedo cargar Porque si me lo cargo ahora El chepas Que viene por aquí Lo ve Muerto Vale Entonces Que no le veo Ahora mismo al chepas ¿Dónde está? Estos dos están aquí En el puente Pero a Chad Lo tenemos que freír En la En el fuego A lo mejor Si que consigo hacerla De que nadie Llegue al aparcamiento Ya veremos Este va hacia allá Kenny Kenny ya se va De acabar De acabar Con la leña Vale Tienen que estar pendientes Para acabar con Adam y Tiffany En la tienda de campaña Y ahora mismo Adam está aquí Echando un riego Así que el primero Es el chepas En caer Que ya viene para acá Eres el mío Lo que te Brutal Brutal Vale Adam ya se va A la tienda Con su churri ¿No? El siguiente Ahora va a ser Chad Oh yeah That's my boy Mira pues Hemos hecho La del agua Not bad Ahora los amantes Eiji está ahí ¿No? Vale Vamos a acabar Con Eiji ya Yo creo Quedan los amantes Que están aquí Vale Pues hemos hecho Todas Exceptuando La de Jejeje Eeeh El parking ¿No? No La de la leña Brutal Esta kill También ¿Eh? ¿Cómo sabe El tito Adam ¿Eh? No es tonto Jejeje Vale Pues lo tenemos Vamos a ver Hemos hecho Lo que es Eh Eh Sospechoso Peaje del troll Yo creo que también ¿No? ¿No? Empalado en la tienda Empalado en la tienda Hemos hecho Sospechoso Empalado en la tienda Ataque al tobillo Y delicia Fuera borda Nos queda por hacer Leñador Y peaje del troll Vamos a ver si Peaje del troll Yo creo que lo ha hecho ahora Porque nadie ha cruzado A donde el coche ¿No? Pero igualmente Vamos a ver si Ahora nos salta Porque no me he fijado Si nos ha saltado No El objetivo Vale Vamos allá El primero que tiene que caer ahora Es Kenny Y haríamos la de leñador ¿Vale? Por aquí van estos dos Habría que matar A Chad Cuando se separe De Eiji Cuando nos carguemos A Kenny Que está ahí ahora mismo Y ya va A donde la leña Pues nos ocupamos Del chepas Antes de que llegue A donde Kenny Para que no salte La alarma A volar A volar Dale al uno A ver Vale Ahora allí tenemos A estos dos Tenemos ya Leñador Tenemos Peaje del troll No diga Que nos quedas leñador Por aquí no cruzan El puente Confirmamos Este va corriendo ¿Por qué? Vale Estamos Casi cruzas Pero no Todavía Vale Me quitó La de no detectado Pero bueno Ya la hemos conseguido Antes Con lo cual Nos da igual Y ahora Necesitamos Acabar Con el Tito Chat Está ahí ¿Qué tal loquete? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal loquete? ¿Qué tal loquete? Para hacer una muerte diferente ¿No? A la de antes Y ahora ya Por último Los amantes Vale Pues ya estaría 100% El nivel 6 Estoy deseando llegar ya Locos A los que tengo a medias Para completar Los objetivos Que me faltan ¿Sabes? Ahí está Y Voy a estar ya Locos ¿Vale? Easy Prissy Solamente Necesitas Sacarte Las 3 Calaveras Una vez ¿Vale? Para que Se te quede guardado Como que Lo has completado Ya al 100% Si doyis cuenta Tenemos el 1 3 calaveras Todos los objetivos 2 3 calaveras Todos los objetivos 3 3 calaveras Todos los objetivos 4 3 calaveras Todos los objetivos 5 3 calaveras Todos los objetivos 6 3 calaveras Todos los objetivos 7 Nos toca Strip Poker Las cartas están Sobre la mesa La ropa en el suelo Y Chad está Con otra chica Con todos en diferentes zonas Debes eliminarlos Con cabeza Reflejo Aplasta la cara de Eiji Contra un espejo Gritas Apuñala a Baxi Un número innecesario De veces Pistón de recambio Haga un monitor En el lavabo Escalofrío En la espalda Rompale la espalda A Kenny Contra el frigorífico Descarga real Consigue las 3 calaveras Como Jason De la parte 8 Masacra a Débora Con una oleada De flechas Vale O sea con este ¿No? Vale Vamos a cambiarle el arma Vamos a ponerle Pues mismamente Este armita Vale Y cambiamos esto Por esto Ok Vamos allá Gracias por ver Vale, vamos a ver, loquetes El primero va a ser Baxi Vamos a esperarle por aquí Ahí tenemos a Eiji y a Chad Ahí viene Baxi Ahora Y adiós Baxi Nos vamos ahora El tirón al baño Vale, bien Vale, tenemos gritas Tenemos reflejo Lo vi Ahora volvemos aquí Antes de que vea el cadáver Nos lo cargamos Ahí Perfecto Vale, tenemos reflejo Gritas Y escalofrío en la espalda Nos queda Empalado Y pistón de recambio Vale Entonces aquí en teoría debería estar Vanessa sola Ahí sale Chad Vale Hago monitor en el lavabo Y Palado Aquí está Chad Debería Sí 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 Aquí no deja Ahogarlo Qué estafa es esta Bueno, pues este fuera Luego Voy a revisar Por aquí De momento nadie Y por último Vanessa Vale Aquí debe de estar Débora Vanessa está allí Ahogaremos a Vanessa Que ha sido eso Vale, ese grito es el que va a hacer Que mi compadra Vaya Venga hacia aquí Viene por allí Vale Cinco minutos me quedan Cinco minutos me quedan Igual puedo hacer todas Todos los objetivos Ahí viene Ahí viene Dios, qué pasa He visto como ha petardeado el juego What the fuck Una Dos Tres Cuatro Y si no es el punterías Como veis Vale Y nos queda únicamente Pobrecita Débora Mi amiguita Vanesa Vanesita Vanesita ¿Dónde vas tú Tan bonita? Y a esta mujer Pues a ver Cómo lo hacemos Porque hay que abrir el baño No sé si me va a escuchar Espero que no ¿Qué? Ahora Menos mal que no se alertó What the fuck Qué falso Tío Vale, ya estaría Ya hemos hecho todas Loquetes Porque además Hemos sido indetectables O sea que Del tirón Tres calaveras Y todos los objetivos Bien ahí Vale Reflejo Gritas Pistón de recambio Escalofrío en la espalda Descarga real Las tres calaveras Y empalado Y Iremos con la octava Vale Aquí si os dais cuenta Tengo bastantes Por completar La noche no ha trido Más que problemas En la residencia Jarvis Kenny y Jenny Se unirán Para comprobar Por qué la casa de vacaciones Está tan muerta Puedes correr Mata un monitor En un escondite Corte de carretera Machaca El coche Cuando intenta escapar La oscuridad reina Quita la electricidad De la casa de Jarvis Para aterrar a Chad Astillas Destroza una puerta Como Jason De la parte 4 Y apaleado Y molido Acaba con la vida De un monitor Cerca de la carretilla Vale Vamos a ver Parte 4 Vale Dyson De la parte 4 Y vamos aquí Parte Mimamente Pues con El machete ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien Machetón Huevón Vale Vamos allá Ok Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar A ver A ver Los primeros En caer Quienes son Kenny y Jenny Vale Jenny se queda arriba Kenny baja Y entonces Ahí entro yo Uno menos Jenny sube Arriba Debería de asustarse Con un cadáver Que hay en una de las habitaciones Kenny está muerto Amiguita Y tú ahora También Mierda Mierda tío Pero que es la carretilla Yo no sé Que es la carretilla Que carretilla Esto fuera Quiero ver Cuál es la carretilla No sé a qué se refiere Con la carretilla Ah esta Ah podría haberlo Matado ahí Vale 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 Ok no he dicho nada No he dicho nada Repetimos Repitamos Vale O sea Sencillamente Hay que hacer eso Matarlo ahí Es decir A este tío Le tengo que pillar Llegando A la casa Vale Luego lo de Puedes correr Matar el monitor En un escondite Eso no lo entiendo Tío I don't know Me quedaría por hacer esta Esa realmente Se hace fácil Lo único que claro Tengo que A ver A ver Este va a tocar Hacerlo varias veces Porque si voy a Hacer lo de la electricidad No puedo matar a Kenny Rápidamente Y a Jenny ¿Sabes? Veremos Vale Vamos a ver Ahí entran I'm going downstairs You stay right here No Hey Is anyone in here? Who's there? La de la puerta Ya la tenemos Vale Ahora sencillamente En cuanto venga Hacia acá Nos cargamos A Jenny Oh my god What happened? Kenny Kenny He's here He's here Kenny 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 Está muerto Esa es mi chico Hacenlos Y los paguen Y los paguen Y los paguen No veas como Corre El tito Chato Qué locurón Qué locurón Vale Hemos hecho Sin detectar Sin detectar Y la última calaveira Y ahora Y ahora Astillas Apaleado y molido Y me está matando Me queda Quita la electricidad Machaca el coche Cuando intente escapar Y mata el monitor En un escondite Esta No sé yo Cómo la voy a hacer Pero bueno Quizá ahora se esconda Puede ser Sube Ajá Se me tira un armario Justo Corte de carretera Corte de carretera Vale Ahora seguramente Jenny avise A Kenny Del cadáver Que ve arriba Que es el cadáver De Tiffany Por cierto Vendrán al coche Y yo les frenaré Ahí va a avisarlo Ahí va a avisarlo Están abajo los dos Salen Por patas Ah mira Jenny va hacia allá Y Kenny viene hacia el coche Curioso Corte de carretera Corte de carretera Eres mío Eres mío Amiguita Mierda Se me escapa Se me escapa Jenny Bueno ya está todo hecho Vale No está mal Ni tan malo Loquetes Por lo menos de experiencia Sí No Tampoco Joder Tenemos todos los objetivos Ya locos Es que si no Si haces este Es imposible Hacerse Todos los objetivos Porque si os dais cuenta Ahí el pavo Te arranca el coche Al lado de la salida Y Y luego viene Jenny ¿Sabes? Mientras te cargas al otro Y se pira Pero bueno Está todo hecho Las tres calaveras No las hemos sacado En el primer intento Así que ni tan mal Y Vale Lo tenemos Tres calaveras Todos los objetivos Y nueve Aquí nos queda Obedece Por favor Elmina Débora Con una señal de stop Y objetivo oculto Ojo Y ya Nos quedaría el último Mientras los pacientes Descansan plácidamente En la clínica Pinehurst Débora Se apresura Para salvarlos De una muerte segura Llegará tiempo Asegúrate De que no lo haga Elimínala A ella Y a todos los demás Vale Jason Parte 5 Parte 4 Parte 5 Toca el tito El tito Jason falso Vamos allá Good movie Good movie Huh Vale Vamos a ver Loquetes Vamos a ponernos Por aquí Y vamos a empujarla Hacia allá Porque solo De esta manera Ahí estás Llega la señal de stop Objetivo hecho Ahora bien A ver como lo hacemos Porque aquí está El Chepas Vanessa Baxi Y Eiji Vale Vanessa sube Y este buen hombre Sale Cuidado Me ha visto tío Venga hombre Bueno el objetivo Lo tenemos hecho ya Vamos a cazarlo ahora Donde te crees que vas Loquete Ya en la siguiente run Pues hacemos lo que Nos queda Este fuera Vale arriba está Iji Vanessa Aquí está el Chepas ¿Dónde va tío? ¿Por qué viene hasta aquí? No lo entiendo Vale me quedan dos Que son las señoritas de arriba Y ya con esto Pues en el segundo run Pues hacemos lo demás Que básicamente Repelente de cuervos Y ya Repelente de cuervos Bueno y el objetivo Especial Talero Talero Y ya con lo entiendo Deberente de cuervos Que sonrisa Que sonrisa Jason Pues hemos hecho todos Hemos hecho canciones malas Obedece por favor Prescripción Vale Y ya Entonces lo que vamos a hacer Loquetes es Repelente de cuervos ahora Objetivo oculto No tengo ni idea de lo que será Repelente de cuervos Y Ya está Y que no nos vean Básicamente Vale, vamos allá Esto no debería tener mucha complicación Ya que Simplemente hay que esperar A que para descansar Y ya estaría Vale Ahora He estado mirando en un vídeo Locos Cuál es el objetivo oculto Vamos a ver si podemos hacerlo Que sería básicamente Venir por aquí Y esperar a que venga el Chepas Luego ya pues ocuparnos de El Tito Braxy Braxy Este es el objetivo oculto Locos Vamos a esperar por aquí Hasta que llegue el momento No sé cuánto No sé cuánto trayecto hay Realmente tiene que Bueno, tampoco hay mucho Tiene que salir de ahí Y venir hacia acá Así que nada Sencillamente esperar Y darle caza aquí Vale Pues ya hemos visto Canciones malas Impostor Que es la que vamos a hacer ahora También Obedece por favor Que es la que hemos hecho antes Prescripción Que es la de las jeringas Repelente de cuervos Que es la que acabamos de hacer ahora Y objetivo oculto Que es lo que se viene Ahora mismito Ahí viene Vamos a ver Eres mío, chepitas Hasta luego Tiempo de cosecha, muerte especial Ahí está Y ahora Vamos a por nuestros compadres Que están arriba, ¿no? Baxi sale, pero ya ha debido de entrar Debería Sí, y está durmiendo arriba Cuidado con Vanessa ¿Verdad? Vale, bien. Y me queda Baxi y la radio. Ese es mi Jason, ese es mi chico especial especial. Ese es mi chico especial. 100% con todos los objetivos, incluido el oculto, que es tiempo de cosecha. Vale, ni tan mal. Nice. Ah, mira, el Barrio Bajo. Me he desbloqueado una animación para que veáis, porque no tenía completo el secreto, que son mil de experiencia, y te lo desbloqueabas con eso. A día de hoy he desbloqueándome cosas en este juego, ¿sabes? Te cagas. Vale, hemos hecho el 9, con todo a tope, y vamos con el 10. Un grupo de jóvenes alocados alquilan una casa en el bosque para pasar unos días de vacaciones y montar una fiesta. Con la mezcla de hormonas y música, estos adolescentes verán su fiesta truncada. Vale. Sal del octágono, como Jason de la parte 4, lanza a Tiffany por la ventana del octágono. Bote de la muerte. Acaba con Vanessa en la barca inflable. De un pantallazo. Elimina Chad mientras ve la película de El Ciervo. Casi en casa. Elimina a la hermana gemela de Tiffany cuando intenta volver a casa andando. Apagón. Quita la electricidad de la casa de vacaciones y objetivo oculto. Jason de la parte 4. Vale, Jason de la parte 4. Vamos a ponerle con su arma. Mismamente. Esta. Esta y... Esta. Vale, vamos al lío. Day by day I'm pulling through Like they're expecting me to do On the inside I've been torn into Mind if I dance with them? Actually, I'm gonna take a swim. Something stinks in here. Hey, Big Staff. Show me your moves. Sure, m'lady. Vale, Vanesita. Al hoyo. Ok, loquetes. Vamos allá. La primera en cara va a ser Vanessa y vamos a hacer Bote de la Muerte. Vale. Con esa kill. Vamos allá. Vámonos por aquí. Ahí la tenemos. Pobrecita, no sabe a lo que se la viene. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, venimos. Lo de la electricidad lo haremos luego. Ahora mismo hay mucha gente en casa. Vamos a esperar a que se vayan separando solitos. Ahí está la gemela y Tiffany. Vale, se va a casa la gemela. Ahora la cazamos. Mira el chepita cómo va a bailar con Tiffany. No sabe ni nada el pavo. Vale, aquí está Kenny y Tiffany. Vamos a cazar primero a Tiffany. Y ahora Kenny. conseguimos la de casi en casa, ¿no? Creo que sí. Vale. Vale. Ya hay menos gente. Has subido el chepas a la habitación con Tiffany. No te lo pierdas. Vale, está solo Chad en el salón. Pero primero vamos a cazar al chepas. Ya tenemos bote de la muerte casi en casa. Vamos a hacer ahora objetivo oculto. Vale. Dice, creo que es amor. Increíble. Eric. Vamos a celebrarlo con vino. Se ha liado con Tiffany y Eric, tú, de locos. paciencia. Paciencia. De esa arriba tiene que estar Adam. le toca el turno a chat ya tenemos acá corchos casi en casa de un pantallazo bote de la muerte me quedaría cargarme a tiffany que debería de estar aquí como en una de las pelis y ahora vamos a hacer apagón nos queda débora y adam vale no pasa nada porque nos detecten sencillamente queríamos completar los objetivos ahora matamos a ambos y si no a ambos a uno de ellos ya en la siguiente hacemos las tres calaveras y ya está ya que hemos hecho todos los objetivos ahí está justo se me escapó estaba aquí ya para dar la caña vale y puntuación sí ahí está vale ahora ya sí ya hemos hecho todos los objetivos incluido el oculto vamos a sacarnos ahora los tres calaveros let's go es que si revientas la luz loco los otros se alertan obviamente se alertan ven el cadáver entonces ok vamos a hacernos loquetes las tres calaveras y finiquitar así el cien por cien de la historia de este jueguín eso es mi jason eso es mi especial especial vale la siguiente la gemelita bueno gemelita o kenny si a kenny le puedo pillar en el sótano kenny vale ahora la gemela se va pero kenny debería de bajar por aquí podemos ir por dos zonas creo o por aquí o por arriba igual sale por arriba entró vale va a salir por aquí y el che pasa hablando mientras vale nos ocupamos ahora de tiffany tiffany 2 vamos a esperar un poquito porque si no igual ven el cadáver desde las ventanas así que sin prisa bien volvemos a la casa y ahora el siguiente va a ser el che pas el che pas ahora hablará con chad debería debería bien vale una posición más creo y ya la siguiente es la muerte ahí está estaba preguntando por el sacacorchos ahí lo tienes el sacacorchos titano y este preguntando por el vino vale siguiente Adam siguiente Tiffany y por último las bibliotecas ya tenemos dos calaveras me faltan las bibliotecas que tienen que estar aquí perfecto y ya estaría vale tres calaveros una dos y tres pues sería loquetes el modo historia de viernes 13 el videojuego completado al 100% lo traje hace tiempo por el canal vale pero nunca al 100% ahora sí al 100% loquetes vale y aquí lo tenéis el nivel 1 con todos los objetivos 3 calaveros 3 calaveros nivel 2 todos los objetivos 3 calaveros nivel 3 todos los objetivos 3 calaveros nivel 4 3 calaveros todos los objetivos nivel 5 3 calaveros todos los objetivos nivel 6 todos los objetivos 3 calaveros nivel 7 todos los objetivos 3 calaveros nivel 8 todos los objetivos 3 calaveros nivel 9 todos los objetivos 3 calaveros nivel 10 3 calaveros todos los objetivos vale así que sin más loquetes si os ha molado este nuevo vídeo de viernes 13 hacéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo vuestro comentario suscribíos al canal si no lo estáis para amor y nos vemos en la siguiente con más y mejor ya lo sabéis hasta la siguiente bye chau